Esta fue la primera reunión de la Comisión de Sanidad Animal del MERCOSUR que se llevó a cabo en el 2019. Tenemos tres reuniones más previstas durante todo el año. Este primer semestre está a cargo la presidencia pro-témpore por parte de Argentina, así que tenemos la suerte de recibirlos en nuestro país. La verdad es que la reunión fue bastante productiva, así que como conclusión logramos aprobar los requisitos sanitarios para la importación de ovinos para reproducción, para engorde y para fena inmediata y también caprinos para reproducción, engorde y fena inmediata. También logramos discutir sobre la situación del escarabajo en las colmenas y también analizamos el estado de situación de las normativas y su internalización dentro de la normativa nacional de cada uno de los estados. Y también hicimos una revisión de las normas que tienen que ver con la importación de semen, ovino y caprino, de manera tal que queden coherentes con los requisitos de ovinos y caprinos en pie. Así que tuvimos en total que trabajar sobre seis normas. Si logramos aprobar las seis, todo el paquete ovino y caprino estaría ya actualizado. Con respecto a la discusión sobre la situación sanitaria del escarabajo en las colmenas, esto es un trabajo necesario dentro de lo que es la región. Los países al intercambiar información sanitaria pueden tomar medidas de prevención para el ingreso. La delegación argentina, el jefe del programa nacional Apícola, expuso la situación actual, las medidas de prevención que se estuvieron llevando a cabo en los últimos tres años. También compartió información sobre un sistema de una aplicación informática para teléfonos celulares que tiene que ver con mejorar la denuncia de la enfermedad. Y también la delegación de Brasil comentó su situación y las medidas de prevención que están de prevención para la difusión en ese país de la enfermedad. También la delegación de Uruguay expuso su situación y bueno, todo esto es una herramienta necesaria y valida para tomar medidas acordes, coherentes con la situación de cada país. Es una de las comisiones más actuantes, más activas del Mercosur. Ya producimos un montón de normas y el objetivo es armonizar lo que son los requisitos sanitarios del bloque para la importación de animales vivos y productos. Y bueno, ha sido fantástica la reunión en Buenos Aires. Hemos conseguido producir todo lo que habíamos planteado para esta reunión. Sacamos ahí normas importantes para armonizar la importación de lo que son caprinos y ovino vivos para reproducción y engorde. Y también estos animales para faena inmediata. Y bueno, hicimos toda una revisión para importación de material genético de estos animales también. Y empezamos una discusión importante del tema de mascotas no tradicionales, armar lo que sea un conjunto de reglas comunes para las cuarentenas de importación también. Y seguiremos eso en la próxima reunión acá en junio. Tener ahí requisitos armonizados con los certificados todos bien armados es muy importante para echar una agilidad más grande al sistema de importación de estos productos y animales. La próxima reunión de la comisión será en junio, entre el 10 y el 14, también a cargo de la presidencia pro-témpora de Argentina. Así que los esperamos a todos los delegados de los demás países de Buenos Aires.